Música Bueno, laburantes es una historia de veinteañeros, un grupo de chicos que son amigos y que están cada uno en un ámbito y en un momento de su vida laboral diferente entonces tenemos como un panorama amplio de lo que es ser un veinteañero pero acomodándose un poco laboralmente, tenemos una chica que labura toda con hombres otro de los chicos que es Esteban que trabaja con el padre y es una relación complicada otro de los chicos que no sabemos bien que hace, Martín que está buscando trabajo, haciendo su currículum todas esas cosas y digamos que sus situaciones dentro y fuera del trabajo es lo que hacen la centralidad de la serie La serie está filmada acá enteramente en La Plata, con gente enteramente en La Plata es un equipo de unas diez personas más los cerca de veinte actores invitados que hay capítulo a capítulo, hay dos o tres actores invitados los capítulos son todos cortitos, duran cinco minutos, se pueden ver en internet pueden ir a YouTube, buscarla durante la serie web, pueden buscarla también en Facebook en Facebook también la van a tener toda, van a tener toda la información de la serie fotos, un montón de cosas y si no pueden ir, bueno la semana que viene tenemos una función especial proyectando toda la serie de corrido en el Cine Select, en el Pasaje de Ardor Rocha, martes 3 a las 22 horas vamos a estar ahí, vamos a proyectar la serie que completa debe durar una hora, una hora veinte más o menos Yo soy Rodrigo, soy guionista y director de Laburantes quería invitarlos este martes a que vengan a ver la serie completa Laburantes, los trece capítulos con los dos episodios, con todos los extras, con todo en el Pasaje de Ardor Rocha, en el Cine Select que está ahí en el primer piso martes 3 a las 22 horas, la entrada sale de 30 pesos, vamos a estar todos ahí esperándolos